Sergio y Poncho corren a Bárbara del Cuarto Infierno Pues bueno, como estamos viendo aquí en pantalla Pues tenemos que enterarnos cosas que yo no había visto o no había captado en cierto punto ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que pasó el día de ayer si mal no recuerdo? Cuando Bárbara fue al Cuarto Infierno Uff Que ya les estaba diciendo, mencionando y aconteciendo Que se iba a quedar en el Cuarto Infierno Si mal no recuerdo estaban platicando de cómo se trataban, de cómo se veían y de cómo estaban Y a partir de ese punto, sacaron el tema de conversación De cómo el Cuarto, obviamente del otro lado, había tratado a Bárbara Recordemos que el día de ayer, pues Bárbara perdía el control Y se le fue en contra de todos, excepto el Cuarto Infierno Y en ese tema, pues la del Cuarto Cielo Tomaron la decisión de correr a Bárbara de ese cuarto Y en ese acontecimiento, y después de los gritos que le metió a Raquel como 55.000 veces Pues entendieron que se tenían que ir para otro cuarto Y estaban platicando, conversando, aconteciendo también Que era evidente Que no la quieren en el Cuarto Que simplemente la apapacharon Pero que ellos ya están completos en su cuarto ¿Qué quiere decir esto? Que no, que no la quieren para nada A Bárbara Que simplemente La están utilizando Y eso se puede ver a lenguas Desde que Poncho Denigris ha dicho que Bárbara no Imagínense Si llegara Bárbara en todo caso Apno se iría Literalmente si se va de ese cuarto Porque no tendría sentido que estuvieran los dos Chocando entre sí Y todos lo sabemos Y es evidente Todo Independientemente de esto Tenemos que ver ¿Qué opinan ustedes Al respecto de la situación? ¿Ustedes creen Que Ahora sí Poncho y Sergio Hubieran aceptado a Bárbara Si en todo caso Bárbara les hubiera dicho Ya me quedo Pues yo siento que no Porque ellos mismos Aceptaron Que no la querían ni ver En ese cuarto Pero dime tú ¿Qué opinas? Recuerda Suscribirte Compartir Darle like Para tener más contenido De la Casa de los Famosos México Nos veremos En un próximo video Para tener más contenido Chao 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 Gracias.